Estamos acá con Arrascaite, que es jefe de comercio. Bueno, ¿están haciendo un operativo conjuntamente con Senasa, Bromatología? Lo que estamos haciendo son operativos y controles. Ya se estaba realizando una inspección en los distintos comercios para detectar si estaban habilitados o no. Ahora con Marcelo Rebocio lo que estamos haciendo es ese trabajo en conjunto que hacemos con Bromatología y con Senasa, para detectar si la mercadería que está a la venta es apta o no para el consumo de las personas. Bueno, a raíz de eso hicimos una inspección en el supermercado y detectamos que había aproximadamente 60 productos que no eran aptos para el consumo humano. Así que se procede al decomiso de toda esa mercadería y lo que se hace es citarlo mañana a los dueños del supermercado para que tomen conocimiento de toda esta, de la infracción que están cometiendo. Que hagan un descargo si es que tienen algún medio de prueba como para valerse y en todo caso que paguen la multa que tienen que abonar. Bueno, estamos viendo muchos productos de panificación, ¿cierto? Sí, había mucho de panificación y más que nada que ya se llevó la primera etapa que eran los productos lácteos, yogur, leche y demás. ¿Eso fuera de fecha? Toda la mercadería que se decomisó era porque la fecha estaba caducada. Estaba caducada. Bueno, esto abre un poquito también los ojos para el consumidor, ¿no? Sí, exacto. Aparte, la gente tiene que quedarse tranquila también que como primer medida hicimos este supermercado, pero no es que vamos a hacer únicamente este supermercado, sino la idea es hacer todos los supermercados y por ahí atacar una semana en el supermercado, otra semana en las carnicerías, otra en la panadería, intensificando un poco el trabajo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo toda la información. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias.